Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel Amigos, Carlota Corredera otra vez lo ha vuelto a hacer Carlota Corredera otra vez ha vuelto a meterse con Rocío Flores Y es que Rocío Flores es el blanco para todas No lo puede aguantar, está sin aparecer en televisión una semana o dos semanas Y en cuanto aparece, pum, batacazo para Rocío Flores Lo tenemos más que claro y es que no pueden vivir sin ti Le van a cantar la canción No puedo vivir sin ti Le vendría muy pero que muy bien Pero por favor que tiene esta niña que todo el mundo la quiere Y la quería atrapar para machacarla La quería atrapar para bajarla a los infiernos Dejarla ya en paz Pues bien, hoy como hemos dicho ya Y venía Lidia Lozano dispuesta a decir todo lo que puede de Rocío Flores Porque saben por supuesto que la audiencia tiene que subir Y en este caso decir que le parece muy mal Que lo que tiene que hacer es quedarse en casa Que lo que tiene que hacer es que si no quiere hablar de su novio que no vaya al programa Porque la gente lo que espera es que vaya a hablar de su relación Y le parece muy pero que muy mal Y en este caso Que ha hecho Carlos de Corredera Por subirse al carro Subirse al carro y decirle a sus compañeros En este caso Antonio Rossi Y a todos sus compañeros de allí Que parece que le están perdonando la vida a Rocío Flores Ha mandado un beso a Joaquín Pratt Como diciéndole que demasiado tiene que aguantar con ella Y demasiado tiene que estar aguantando Ha dicho que bueno Que si esos son los límites que tiene su productor Y se los permite pues que lo ve muy bien Como dicen yo no tengo que decir nada Yo como espectadora puedo opinar Y no me parece coherente su actitud De ir a un programa para el que trabaja Y no querer decir ni pío Pero que es lo que pasa Que es lo que pasa Que tú puedes ir allí y tienes que hacer lo que ellas quieren Pero que esta mujer tiene que decir las cosas como ella quiere Pero eso por qué O sea que si lleva el programa para el que trabaja Como colaboradora Para hablar de un programa de televisión Y le preguntan por su vida privada Y dice que no quiere decir nada más ¿Qué pasa? ¿Eh? Que ya que charla a los leones Como hizo su madre con ella Charla a los leones Que la misma Rocío lo decía hoy ¿Pero qué pasa? Dejarla en paz Que hable lo que le dé la gana Carlos de la corredera ¿Y tú por qué no hablas de tu vida? Que tampoco hablas tú de tu vida Y lo veo muy bien Y estás en un programa Y tú no te has querido mencionar Pues ninguno de los temas que se te han sacado O cosas que han sacado Sobre tu marido Sobre gran hermano y demás Nosotros tampoco hemos visto que tú la has hablado Ni has dicho nada No es que fuera de tu vida privada Es que también era un tema Que era de actualidad Pero vosotros saqué el tema de actualidad Que queréis El que no queréis no lo sacáis Porque cuando el despido de Antonio David Vosotros no sacasteis el tema Ni dijiste ni pío ¿Por qué no le preguntaste entonces por eso? ¿Por qué no le preguntaron a Rocío Flores Por el despido de su padre en la televisión? Es que no puede ser la cosa Siempre a gusto de vosotros Cuando lleváis razón Lleváis razón Y en este caso tenemos que decir Que no la lleváis Y es que Carlos de la corredera No puede vivir En este caso un día así O un día no Sin tener Que estar diciéndole siempre cosas La verdad que es que Nosotros pensamos que directamente Esta gente no busca No busca No quiere en este caso Que Rocío tenga una relación con su madre No pensamos Que ellos quieren ayudarle A que la cosa vaya bien Sino que lo que da a entender Toda esta gente Es que lo único que buscan Son la pelea y la confrontación Y tienen que dejar siempre A Rocío Carrasco Por encima de Rocío Flores Sea como sea Ya decimos que Hoy En este caso La Carlota corredera esta Lo decía Recibida a Rocío Flores Que nadie Le haya puesto a ella ahí Para que fuera Al programa Que si va al programa Es porque quiere Porque quiere ir al programa Y además Como ha dicho Como le ha querido decir Y todo Porque le ha dicho Nadie Te ha chantajeado Para ir a defender A tu padre Gran hermano O a participar En supervivientes Cosa Que podrías Haber evitado Como dando a entender Otra vez Que ella ha ido ahí Por chantaje De su padre Porque es la mano De su padre Porque es la mano Que mece la cuna Pero por favor Ya está Bien Porque es que Ya nos cansan Esta gente Ya nos cansa Verdaderamente En la semana De la mujer Que siguen Arremetiendo Con esa dureza Con esa crudeza Contra Rocío Flores Ya nos parece Ya de enciclopedia De que se lo miren Y nosotros Como ya sabéis Aquí en Tony Channel Pues agradecemos Siempre vuestros comentarios Y nos encantaría Saber Que es lo que piensas Gracias Por confiar En nuestro canal Tony Channel Tu diario Rosa